Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación sobre telecomunicaciones y radiodifusión con Irene Levi y Aleida Calleja. Nos estamos acercando a uno, creo, de los temas más importantes, espinosos, en términos de intereses, que es el de los monopolios. Y hay un asunto que la propia Medi en uno de sus comunicados públicos ha destacado y a mí me gustaría traer a esta conversación, aunque ya lo señalaste tú misma, Aleida, que es, aquí está en juego no solo un asunto de competencia económica, sino de la calidad de la democracia. Es así. Visto, digamos, desde estos dos ángulos, desde estos dos objetivos, ¿cuál sería la definición mínima, volviendo a tus, tiene que estar, a tus most, en materia de regulación de monopolios? Pensando tanto en la competencia, pero sin descuidar la parte de la democracia, y cuando digo democracia, de los derechos de la ciudadanía, no solo como consumidores. Mira, necesitamos, es que se ha, se ha satanizado el tema de los monopolios, y yo no digo que sean buenos, pero, a ver, queremos más competencia, ¿no? Eso es una verdad de perogrullo, todo el mundo lo acepta. ¿Para qué queremos más competencia? Es que si no nos preguntamos eso, no vamos a construir un sistema jurídico que sirva de nada, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, telefonía móvil. Tenemos cuatro prestadores de servicios, por supuesto, uno de ellos, Telcel, que es enorme y es dominante, y todos prestan la misma mugre de servicio. Es decir, y si agregamos otros cuatro, si no tenemos reglas que permeen hacia los usuarios, van a haber ocho que presten malos servicios y precios caros. Es decir, no necesariamente la mayor competencia se va a traducir en mejores servicios y menores precios. Y aquí, permíteme interrumpirte, una de las cosas en las que se ha insistido mucho es la tercera cadena de televisión, como si eso fuera la bala de plata que rompe. Que ahí, déjame decirte una cosa, yo me haría la misma pregunta, mira, ¿queremos una tercera cadena y cuarta de televisión? Sí, desde luego. ¿Para qué la queremos y qué contenidos va a tener? Para que repliquen lo que hoy tenemos. ¿Y qué contenidos va a tener? ¿Con qué reglas del juego va a entrar? Hoy por hoy tenemos un porcentaje de penetración de televisión digital bajísimo, ¿no? Alrededor del 15% de penetración a nivel nacional y los canales que van a entrar son de tecnología digital. El escenario que va a enfrentar estos nuevos competidores al entrar es un escenario muy adverso al que tiene Televisa y Televisión Azteca, al que tuvo en su momento Televisa y Televisión Azteca. Si se insiste en poner contraprestaciones altas y en una serie de barreras de entrada, que es lo que parece que está sucediendo ahorita, no va a servir absolutamente de nada. Pero entonces hay que ver el tema de las barreras o de las condiciones en las que van a entrar esta nueva competencia y para qué queremos más cadenas de televisión. Yo creo que es importante preguntar. A ver, yo diría el tema de la segunda, tercera cadena, cuarta, nacional, pública. No, bueno, pública. Ya le dijeron que serían dos nacionales comerciales y una nacional pública. Eso dice el pacto. Eso dicen, ¿no? De acuerdo. Que no requiere legislación, ¿eh? O sea, eso es una voluntad del Ejecutivo, digamos. No entra dentro del esquema de la reforma de telecomunicaciones. Eso dependería del financiamiento, ¿no? Habría que ver, pero es decir, si tú lo quieres hacer ahora, lo puedes hacer ahora y puedes sacar la licitación. ¿Cuál es el quit? ¿La licitación para la publicidad? No, para las comerciales. Ahora, ¿cuál es el quit del asunto? En efecto, como lo dice Irene, quien le entre a esa televisión digital, no solamente está en una total desventaja porque no hay suficiente penetración de televisión digital en el país. Hay muy poca gente que tiene un aparato de televisión para recibir la señal digital. sino porque ya tienes a unos monstruos como Televisa y TV Azteca que además se fusionaron a través de Yusacel Televisa que ya controlan todas las plataformas. Las plataformas tecnológicas, el cuádruple play, son los mayores productores de contenidos en habla hispana. Controlan radio, controlan editorial, controlan equipos de fútbol, operadoras de espectáculo, teatro. Es decir, tienes unas barreras de entrada muy fuertes. ¿De qué se trata de meter más competencia? Ojo, porque no es lo mismo más que pluralismo. Es una cosa distinta. Si esas dos terceras cadenas se van a licitar para que se quede con los mismos que ya están, pues entonces no estás hablando de pluralismo. Más no significa diversidad, eso por un lado. Por el otro lado, sí tienes que emparejar el terreno. Porque mientras unos van a comenzar con un terreno a 100 metros bajo el nivel del mar, los otros están a 4 mil metros a nivel del mar, entonces así no vas a generar competencias. Tienes que emparejar el terreno. Y para eso uno. Sí tiene que haber partición de monopolios, que así le llaman a la desinversión en el Pacto por México, que significa que tú tienes que establecer topes de mercado, de audiencia, de zona geográfica para que digas tal jugador es dominante y le pones lo que se le llama una regulación asimétrica, es decir, una regulación especial para que no tenga prácticas monopólicas. Y por otro lado, a los que ya tienen mucho, les dices, tienes que desinvertir o tienes que limitar ciertos servicios en unas zonas y en otras puedes dar otros. Te pongo un ejemplo y eso sucede en Inglaterra, sucede en Estados Unidos, sucede en Francia. Si tú manejas televisión en la Ciudad de México, no me puedes manejar radio. Es propiedad, lo que se llama propiedad cruzada de medios, que es una figura que supuestamente se está por agregar en la reforma a las telecomunicaciones y radiodifusión, que es una serie de reglas, consiste en una serie de reglas para evitar el control de la información. Es decir, que aquellos que tienen medios impresos, pues no tengan medios o que no sean dominantes en medios electrónicos y demás, que sí, efectivamente sucede en otros lugares. Pero yo quería agregar algo, Ciro, que me parece importante. A ver, vamos a otorgarle facultades, algunas de las que menciona Aleida ya están. Es decir, no nada más es un tema de catálogo de facultades, también es un tema de ejercer esas facultades. Y de sanciones. Y de sanciones. En la medida en que tú no tengas un sistema de rendición de cuentas, no vamos a poder avanzar hacia un mejor escenario. Sí, porque incluso algunos teniendo facultades no las han ejercido. Es lo que digo, COFECO podría haber hecho otras cosas. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia en esta última multa que le puso a Televisa por haber cruzado sus consejeros entre Yusacel y Televisa, tenía toda la facultad de mandar la desinversión. Y en lugar de eso le puso una multa de 54 millones de pesos, cuando lo que realmente aplicaba era eso. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo coincido. Si no le pones transparencia, si no le pones rendición de cuentas, no va a funcionar. Ahora, ¿cuál es el gran tema aquí? El tema uno, es que realmente vaya a pasar algo con la reforma de las telecomunicaciones. Digamos que es la reforma de mayor calado que vamos a tener en los últimos años en este país. Porque hay que recordar que es un sector en crecimiento económicamente enorme, creo que es el segundo o tercer lugar después de Pemex, donde los servicios que se utilizan son parte de la canasta básica de la población, donde es el gran pendiente de la transición democrática, pero donde existen muchísimas presiones. Entonces, han declarado muchos de los integrantes que están en el Consejo Rector del Pacto las grandes presiones a las que están siendo sometidos por parte de las grandes empresas para que no suceda una reforma que trastoque estos grandes intereses. Y tenemos otro doble problema, porque en el Congreso donde se van a tener que revisar estas reformas, pues existe la telebancada, que son los legisladores del Cámara de Diputados y Senadores, que tienen un, pues, o trabajan o tienen una liga muy cercana con las propias televisoras y están ahí para defender los intereses de las televisoras. Bueno, de hecho está en juego, siguiendo lo que nos comenta esa leída, no la autonomía del ente que surja pasado mañana de la reforma, sino que en el procesamiento de la reforma misma está en juego la autonomía del Estado frente a los intereses particulares. Así es. Y así lo han planteado dentro del Congreso. Mira, la ley de amparo, ¿no? Que es un ejemplo importante que tiene que ver con el tema. En el caso de la... La semana pasada, Guate, hicimos aquí un programa. Tuviste tu programa. En la nueva ley de amparo, este famoso 129, fracción 13, que especifica que no se otorgará suspensión en tratándose de decisiones relacionadas con bienes del dominio directo de la nación. Minas, aviación, telecomunicaciones en el espectro radioeléctrico. Ya no hay suspensión. ¿Y esto qué significa? Significa que estos actores ya no van a poder chantajear o utilizar la suspensión para detener las decisiones de la autoridad. Se votó, ahí recuperó el Estado, por supuesto, una gran autonomía. Se votó con 18 votos de diferencia, Ciro. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis político y preguntarnos, si eso que afectaba fuerte a las televisoras y a las empresas de telecomunicaciones, como Telcel, si eso se votó con un margen tan pequeño de diferencia, ¿cuál es el pronóstico que deberíamos de pensar para una reforma de tal tamaño, de gran calado que estamos pensando, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿tendremos el suficiente tamaño para lograr una reforma así? ¿O nos vamos a quemar el cartucho tratando de ser magnánimos y deberíamos de atacar una reforma quirúrgica, puntual, que elimine la doble ventanilla sin que pretenda hacer un borrón y cuenta nueva y sin revanchas? Yo voy por la segunda. Vamos a hacer una ronda de conclusiones y de cuál sería la ruta deseable, transitable, para que no sea al final gato pardo, sino un avance. Para eso dedicaremos nuestro siguiente bloque. Continúe con nosotros, ya lo ve, estamos hablando de telecomunicaciones y radiodifusión, pero también de la capacidad del Estado mexicano para no estar sometido a los poderes fácticos, al poder del dinero. Regresamos en un momento.